Y hoy nos despedimos con la fotógrafa Isabel Muñoz que ha viajado por los cinco continentes intentando plasmar en sus instantáneas el lugar de los seres vivos en nuestro planeta. Ahora, su exposición Discurso para la Academia Retratos de Isabel Muñoz recala en el Museo de la Evolución Humana. Con ella nos despedimos. Que pasen una feliz tarde. Adiós. Frank Kafka en su Discurso para la Academia ya lo advirtió. Le cosquillea los talones a todo aquel que pisa sobre la tierra y al pequeño chimpancé también. La fotógrafa Isabel Muñoz les ha visitado en sus hogares a estos primates para devolverles su dignidad. Yo desde que he tenido conocimiento de todo eso, de cómo son capaces de reconocer a sus madres, cómo son capaces de reconocer la voz, de hacer también... para mí tienen derechos. Orangutanes, chimpancés y bonobos retratados en 20 fotografías hechas en la República Democrática del Congo y en Borneo. Para el artista la mejor manera de conocerlos es mirarlos cara a cara. Y esas miradas que capta su cámara bien podrían ser las mismas miradas de los homínidos expuestos en este museo. Son visiones vivas, expresivas, que muestran una luz interior que parece humana. La muestra completa el recorrido del Museo de la Evolución. No tenemos una sección de primatología, quizá deberíamos tenerla, quizá algún día la hagamos, quizá algún día hagamos una exposición de primates, pero es una cosa que nos preocupa un poco porque como solo tenemos la evolución humana aquí, es como si no tuviésemos nada que ver con el resto de la biosfera, en ese sentido, en sentido evolutivo. Nos faltan nuestros parientes más cercanos. Una serie de irrepetibles y de obras de arte que trae esta Premio Nacional de Fotografía. ¡Suscríbete al canal!